Chiara Ferrangi ha sorprendido este martes a todos sus seguidores con una noticia que le hacía mucha ilusión contar. Y es que la influencer va a convertirse en tía ya que su hermana Francesca va a ser madre por primera vez. Así, Francesca ha anunciado que está de 14 semanas y la noticia no ha podido hacer más feliz a su hermana, que no está pasando por uno de sus mejores momentos ya que ayer mismo ella y su marido dieron positivo en coronavirus. A pesar de todo, la influencer ha asegurado que ambos se encuentran bien y de momento no presentan síntomas. Además, sus dos hijos, Leone de 3 años y la recién nacida Vitoria, han dado negativo. Sin duda, esta alegre noticia hará que el confinamiento que tienen que pasar ahora esta pareja de influencers sea mucho más llevadero.